¿Cómo se hace la mala vibra? Si se puede dar la calificación la podamos obtener, pero si no, digo, cerrar, que la afición se vaya tranquila, se vaya dentro de todo con un buen sabor de boca, de que su equipo hizo o cerró bien el torneo y que el siguiente torneo será mucho mejor que este. Sabemos que estarán, te repito, no sabemos cómo van a ser los resultados, pero estarán inconformes por todo lo que se dio en este semestre. Que sepan que estamos avergonzados, que igualmente nos duele mucho, no es que nos valga ni mucho menos, ni nos dé lo mismo. Somos jugadores profesionales, tratamos de hacer bien nuestro trabajo y ellos lo saben más que nadie, que a lo mejor no hubo continuidad en el proceso. Y bueno, seguimos, seguimos a pesar de todo, trabajando, tratando de darle vuelta a la hoja y tratar de hacer las cosas bien. No sé, hay decisiones que uno no entiende y hubo varias en este semestre. Entonces, te digo, no es la única que me ha pasado con un compañero, ha habido varias que uno, bueno, en lo que cabe trata de defenderlo a los amigos y a los compañeros. Pero bueno, uno no siempre tiene el poder y sobre todo no tenemos siempre la unión, ¿no? Como grupo, como futbolistas, como gremio aquí en México para apoyarlos. No lo sé, digo, lo conozco no tanto como creen, si es muy buen amigo, pero te digo a mí me pasó algo similar y es difícil, ¿no? Nadie se puede meter en la cabeza de otro ser humano y tomar esas decisiones. Uno puede aconsejar, si viene a preguntarte, pero me parece que la pasó muy mal, tanto él como Martín Luis. Y digo, yo en menor proporción a lo mejor porque no fui a la tribuna, pero me comí todo el torneo a la banca y es complicado. Ya depende de cada quien el saber si tiene las ganas de quedarse o los deseos y si no, bueno, me parece que en Pumas debe estar el que quiera estar y trabajar al 100% para el 100 torneo. Sí, yo me quedo año y medio y yo me decía que queda tres, pero bueno, con ese año y medio me conformo.